El ministro de justicia Hernán Larraín en su visita a la región de Magallanes inauguró hoy un moderno sistema de tecnovigilancia en el complejo penitenciario de Punta Arenas que permite poner fin a la custodia a través de las Torres Sentinelas. Hoy día estamos inaugurando un sistema de tecnovigilancia que incorpora un sistema de cámaras de circuito cerrado de televisión, de cámaras termales que permiten la detección y la capacidad analítica para poder hacer seguimientos de movimientos sospechosos y tomar medidas en forma oportuna y de esa manera dar garantía de custodia y de seguridad como corresponde al sistema carcelario. La inversión son 453 millones de pesos, los cuales harán también que con esto desaparezcan los hombres sentinelas, los cuales cumplían la función de vigilancia en los puntos perimetrales. Significa además una mirada distinta desde el punto de vista del rol del gendarme. Con este sistema se terminan las Torres de Sentinelas y todo este trabajo de Sentinelas tradicional que en general es complejo pero particularmente en las condiciones climáticas de Punta Arenas es especialmente difícil y por lo tanto no solo hay aquí una transformación tecnológica muy significativa que es señera no solamente en Chile sino que en América Latina sino que también hay una mirada del trabajo profesional de los gendarmes, de los funcionarios penitenciarios para que puedan hacer su trabajo de una manera más humana. El ministro también destacó que se resolvió la autorización de 531 millones de pesos para construir módulos exclusivos para mujeres en el complejo penitenciario magallánico. Además, otra de las cosas que se informaron fue el aumento de dotación para la región distribuidos en Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales con alumnos recién egresados de la escuela.